Katte Kid 6, título revelado y Bob Esponja, especial navideño. Tenemos el primer póster de la serie Revival de Phineas y Ferd, la cual se ambientará un año después de los eventos de la serie original, o sea, en el verano siguiente. Esta continuación tendrá 40 nuevos episodios, los cuales serán divididos en dos temporadas que fueron desarrolladas por todos los involucrados en la serie clásica. Incluso todos los actores de voz de la versión en inglés están de vuelta para darle vida a sus personajes, aunque por el momento no tenemos una fecha de estreno, pero se espera que llegue a Disney Plus y Disney Channel en algún punto de 2025. Se ha lanzado el tráiler de la película animada de Watchmen Parte 2, con el cual anunciaron que su estreno ha sido adelantado, ya que originalmente se dijo que el capítulo 2 saldrá a inicios de 2025, pero este avance nos confirma que el formato digital estará disponible a partir del 26 de noviembre, mientras que su venta en formatos físicos será a partir del 3 de diciembre. Recordemos que el capítulo 1 fue muy bien recibido tanto por la crítica como por la audiencia, quienes resaltaron la fidelidad al material original y la animación, por lo que se espera que esta segunda parte por lo menos iguale la calidad de la primera. En más noticias de películas animadas DC, se ha lanzado un nuevo avance de Batman vs Yakuza League, la secuela de Batman Ninja, que enfrentará al Caballero de la Noche junto a su hijo Demian contra versiones samurái de algunos miembros de la Justice League, como Aquaman, Wonder Woman, Green Lantern y Flash. Debido a que dos mundos están a punto de colisionar, además de los miembros de la Justice League, también estarán presentes los integrantes de la Bat Family. Aunque por el momento no tenemos una fecha exacta para su lanzamiento, solo sabemos que saldrá en algún punto, de 2025. Sony ha liberado el primer póster de la sexta película de Karate Kid, con el cual también confirman el título oficial de esta entrega, el cual será Karate Kid Legends. Recordemos que esta cinta tomará como canon los eventos de las 5 películas anteriores, incluido el remake de 2010, así como los eventos de la serie Cobra Kai, por lo que la película será protagonizada por Ralph Macchio, como Daniel LaRusso, y Jackie Chan como Mr. Han, quienes serán los mentores de un nuevo Karate Kid. La sexta entrega de esta saga llegará a cines, en mayo de 2025. En noticias sobre el Señor de los Anillos, se confirma que la cinta de Hound for Gollum, ya no será dividida en dos partes como se había informado semanas atrás. Ahora esta historia se contará en una sola entrega, la buena noticia es que se ha revelado que Warner, ha puesto en desarrollo otra película live action basada en el logro de Tolkien. Aunque de momento desconocemos, ¿en qué personaje se centraría, o qué relato nos contaría? Cabe recordar que este diciembre llegará a cines, The War of the Rohirrim, la cinta estilo anime ambientada 200 años antes de los eventos de la comunidad del anillo. Se confirma que en 2025 tendremos una nueva película de los Looney Tunes, la cual se titula El día que la tierra explotó. Esta es la primera cinta animada de estos personajes 100% en dos decha para cines, y aquí seguiremos a Lucas y Porky, los cuales deberán salvar al mundo de una amenaza alienígena que pretende invadir la tierra. Cabe mencionar que originalmente este proyecto iba a ser lanzado en la plataforma de Max este año, pero debido a que ahora llegará a pantalla grande, cambiaron su fecha de lanzamiento para el 28 de febrero de 2025. Disney confirma que ha puesto en desarrollo una película live action del Príncipe Encantador de Cenicienta, la cual va a ser dirigida por Paul King, quien recientemente nos trajo Wonka y las dos primeras películas de Paddington. Por ahora desconocemos si este proyecto sería una precuela o secuela de Cenicienta. Cabe mencionar que este personaje apareció en la película live action de Cenicienta interpretado por Richard Maiden, aunque no se ha dicho nada sobre si volverá para darle vida nuevamente al Príncipe en esta cinta o si le darán el rol a otro actor. Por último, Paramount Plus ha revelado un clip del nuevo especial navideño de Bob Esponja titulado SpongeBob and Sandy's Country Christmas, donde veremos cómo los experimentos de arenita se comienzan a salir de control en la víspera de Navidad, por lo que ella junto a su familia y los habitantes de fondo de Bikini deberán hacer todo lo posible por salvar la Navidad. Cabe mencionar que este corto de media hora tiene la particularidad de que fue 100% animado con Stop Motion. El especial aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que llegue a la plataforma este diciembre. ¿Qué opinan de estas noticias? ¡Bye! ¡Bye!